¡Ohayo! ¡Sekai! ¡Gumonin! ¡Wow! Y los videos de teorías y también las reviews de Kimetsu no Yaiba Por lo cual me dijo que si yo le podía ayudar con esto Y pues aquí estoy trayéndoles un nuevo anime o una nueva historia por decirlo así Ya que prácticamente hablaré también del manga y del anime como tal de Dr. Stone Por lo cual sí, este video contendrá spoilers Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir Comencemos de una vez con la teoría Y como ya vieron en el título, hablaremos sobre la petrificación Primero que nada, diremos los hechos que ya han transcurrido en el manga Por decirlo así, los hechos reales que hemos visto Y sí, si vemos, la petrificación puede ser resuelta a través de la ciencia Como nos han enseñado Y bueno, comenzaremos hablando sobre la luz verde O sea, la luz petrificadora Porque ya sabemos que dicen que la petrificación comenzó cuando vieron a una luz verde Que salía desde muy lejos Y a través de esto ya nos revelan un punto clave Y es que no todos estaban viendo esa luz verde Sino que esto nos dice que no es necesario estar viéndola para que seas petrificado Por lo cual este es uno de los puntos clave Además de que la luz verde logró atravesar hasta edificios y casas Y convirtió a todos en piedra Por lo cual, pues prácticamente es indetenible por decirlo así Y otro de los puntos que más cabe resaltar Es que solo los humanos fueron afectados por esta luz Ya que muchos de los animales O prácticamente todos A ninguno les causó daño Claro que hubo experimentos antes de que se provocara este ataque masivo Ya que como habíamos visto en el anime Nos muestran Como es que algunas aves ya habían sido petrificadas A forma de experimento Obviamente Por lo que podríamos decir que esto solo afectaría a las aves y a los humanos Y ahora cabe resaltar una de las propiedades de la petrificación La cual es que tiene habilidades curativas Como ya lo habíamos visto con Senku Cuando Tutsakasa prácticamente lo mató Y que él logró regresar a la vida Ya que su cuello estaba todavía algo petrificado Por lo cual al ser removida esa parte Senku logró recuperarse Lo cual es una clave para todo esto Además algo que podríamos decir Es que los sistemas nerviosos siguen en fusión A pesar de la petrificación Ya que son capaces de pensar Como lo hemos visto en el caso de Senku Que se quedó pensando por mucho tiempo Y logró medir todos los años que pasaron Por lo cual El cuerpo todavía puede mandar señales eléctricas Provocando así la capacidad de pensar Y esto nos lleva a que Senku Al estar pensando Hizo que algo de la petrificación se consumiera Y es por esto que logró liberarse A diferencia de todos los demás Porque al pensar por 3.700 años También consumió energía Alrededor de 2 trillones de energía más o menos Pero una pregunta que tengo aquí ¿De dónde demonios viene esa energía Que estaba consumiendo? Ahora hablaremos en sí de la fórmula Y es que el ácido nítrico Es el que se encarga de consumir esa energía En los demás petrificados Y aquí en donde viene Pues por cómo está compuesta la fórmula Y es que tiene un 30% de ácido nítrico Por otro lado hemos visto Que también se necesita alcohol para construirla Y esta deriva de un 70% Y es aquí en donde va un punto clave Y es que el ácido nítrico Ya siendo un 10% Puede ser muy inestable Por lo cual no se puede usar los datos de la fórmula Del 30% Porque no hay ninguna aplicación real O fuera de la historia del anime Además de que se podría decir Que no es una petrificación Que suceda en la realidad Ya que realmente Una petrificación En el mundo real Es en donde se reemplaza la piel orgánica Por rocas o minerales Se podría decir que algo así como fósiles Que solamente quedan los cuerpos Y todo lo demás es reemplazado Por rocas y minerales cercanos Y ahora viéndolo así La petrificación real Como ya dije Son por piedras y minerales Similares a los fósiles O prácticamente ellos Y por otro lado La petrificación de Dr. Stone Preserva la vida Incluso por miles de años Como ya lo habíamos visto Además de que se podría decir Que al despetrificarse Algo se activa Y expulsa Toda la parte rocosa De ellos Claro está Que como ya lo hemos visto En el manga Nos mostraron La forma real De petrificación Pero esto de que se desprenda La parte rocosa De ellos Pues no varía mucho O sea No afecta esto Ya que tal como Los explicó Senku Pues prácticamente Por estar varios años Petrificados Pues mucha de la parte Rocosa quedó Fuera de ellos Por lo cual Al estar muy pocos días Pues no se vio Esta afectación Además cabe aclarar Que el peso Aumenta al ser Petrificados Ya que en una parte Del manga Vimos como un barco Se hundió Cuando los cuerpos Que iban en él Se convirtieron en piedra Por lo cual Se podría decir Que se volvieron Aún más pesados Esto quiere decir Que todo el cuerpo humano Es cambiado Por otro material Por decirlo así Los elementos del cuerpo Se cambian a otros Con un mayor peso Es aquí en donde Vamos a decir También otro punto clave Y es que la energía No es selectiva Por lo cual No podría decidir Que solamente Va a afectar A los humanos Y no a los demás O sea No a los demás animales Porque ninguno De los animales Fue convertido en piedra A excepción Claro está De los humanos Y esto Nos lleva A la parte Fantástica De la historia Ya que pues Al ser Una historia de anime Tenía que tener Una parte así Y ese es el punto Que nos lleva a ello Antes de comenzar Con la teoría Mencionaré El último punto Que ya se nos mostró En el manga Y es que Nos muestran La forma De activar El arma Petrificadora Que es a través De la voz Diciendo El tiempo En el que Abarcará la distancia Además de decir También cuánto Espacio Abarcará El ataque Por lo cual Viéndolo aquí Existe una pequeña Posibilidad De que esto Se haya A partir De la ciencia Y la respuesta O la teoría Que tenemos aquí Si es que sean Nanotecnología Me dirán Por qué Primero que nada Hablaré de que La nanotecnología Tendría que ser Tan pequeña Como las moléculas Para así poder Atravesar edificios Y casas Ya que sabemos Que esa luz verde Atravesó todo Sin parar Además de que También tendría Que tener El tamaño suficiente Como para Atravesar el cuerpo Humano E inclusive Cambiar su composición O agregar minerales Para curar al cuerpo Por lo cual Se podría decir Que fueron creados Para cambiar A un solo tipo De especie Ya sea Las aves O los humanos También explica Que pueda ser Activado por la voz Ya que pues Los nanorobots Al escuchar este mandato Pues prácticamente Harían lo que Se los ordenó Otro de los puntos Que nos podría decir Que esta es una teoría Que en verdad Puede suceder Es que en la luz verde Se ven pequeñas Partículas Minúsculas Que en este caso Podrían ser La representación De los nanorobots Además de que Eso también Explicaría La curación Ya que serían Dedicados A reparar La materia orgánica Y es así Como curaron A prácticamente Todos los seres Vivientes Además de que Ya nos explicaría El por qué Senku se pudo liberar De la petrificación Y es que Él al estar Pensando Tanto Afectó el trabajo De los nanorobots Mediante los pulsos Eléctricos Que mandaba Con su pensamiento Además Esto mismo De que sean Los nanorobots Explica Que es Como su ataque Es limitado O sea Tiene un rango Determinado Por los nanorobots También explicaría El por qué Al desprenderse La parte Petrificada Del cuerpo Pues Dejas de Petrificarte Prácticamente Ya que Los nanorobots Tomarían Esa parte Que tú Quitase De tu cuerpo Como el cuerpo Completo En sí Aunque no lo sea Y otra De las cosas Que me gustaría Decir Es que También tendríamos La respuesta Del hombre Del white Ya que incluso Este puede Asemejarse A robots Porque prácticamente Podría decir Solo algunos patrones Que en este caso Sería Por qué O white Y es así Como llegaríamos A la conclusión De que Una mente Artificial Fue la que Creó La petrificación Y es aquí En donde Termina La teoría La verdad Es que fue Bastante Entretenido Hacer este Video Y en verdad Me encanta Esa teoría Ya que Tiene muchos Puntos Que aclara O sea Que sean Nanorobots Hace Que muchas De las respuestas Pues sean Descubiertas Y es algo Que me gustó Bastante Por otro lado También Ya a ustedes Les queda Decir El por qué Se crearon Esos nanorobots Yo tengo La idea De que Probablemente Fueran robots Que se encargaran De cuidar A los humanos Pero por eso Los petrificaron Y así Se estaban curando Y mientras Curaban al planeta O sea Que hicieron Su trabajo Al doble Pero pues Si Cuidaban a los humanos Y no necesariamente Tenían que estar Libres Para hacerlo Por lo cual Queda perfecto Supongo yo Pero ustedes Díganme Que ideas Tienen Pero bueno Con esto Ha terminado la teoría Y espero Que les haya gustado Mucho En verdad No olviden Darle like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir El video Para que otros También puedan Disfrutar de él Y ahora sí Y así Nada más Por añadir Bye bye